Y amigos, vamos a continuar porque quiero leerle la siguiente noticia. Dice, la venganza de Pablo Iglesias e Irene Montero. Dice, lo peor está por llegar. Dice un periodista muy reconocido que ha llamado José Antonio Vera que advierte que el espectáculo gore de la extrema izquierda no ha terminado. Dice, la guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias no ha hecho más que comenzar. Lo peor está por venir. No parece que sea Pablo Iglesias un político que se amilane ante lo adverso. Más bien, al contrario, le gusta el barro, enfangarse y el lodazar a otros para salir de la ciénaga, hiriondo pero victorioso. Iglesias y su tropa, amolatada, se crecen en la adversidad. Nadie puede negar que el del Galapagar sea uno de los políticos más astutos y maquiavélicos de nuestra historia reciente. Si es un personaje bastante asqueroso, un peligro para la sociedad. Lo que en realidad le gusta a Iglesias es encender la calle, resolver a la izquierda contra el fascismo de la derecha y de la ultra, ultra derecha. A eso se dedicará una vez derrotado Sánchez y disminuida Yolanda Díaz en sus expectativas. Pero antes tiene una cuenta pendiente. La afrenta pública a Montero es tan escandalosa que el desquite está asegurado. Solo falta conocer el precio. Vamos, Pablo, que nos estás decepcionando. Todo eso lo he escrito yo. Ustedes han mezclado una cosa con otra. Ah, bueno. Yo le he ido y decía, José Antonio Vera, advierte. Alguien que ha cogido cosas. O sea, digamos que usted ha hecho un artículo y aquí han hecho un refrito su artículo. Eso está bien. Que me parece bien. A mí me parecía raro porque decía aquí, dice, es un asqueroso. Dice, es un personaje bastante asqueroso. No lo he puesto yo. Señor Vera es muy educado, como parece. Por eso me extrañaba. Además es evidente. Con lo elegante que es. Hay cosas que son evidentes. No hay falta que las digan, señor Vera. Son así. Pues nada, ya que está usted, pues... No, hombre, pero a mí me parece que, bueno, como en todas las cosas siempre puede haber puntos de vista diferentes y discrepancias. Pero me parece que es bastante obvio que Iglesias, primero, no está jubilado ni se quiere jubilar. Todo lo contrario. Este lo que quiere es volver y volver a la política y a ser posible para desestabilizar y para hacer lo que se ha hecho en la izquierda en América Latina, que es lo que él, con lo que él comulga, que es. ¿Cuál es el planteamiento que seguramente van a hacer desde Podemos y grupos afines, eh? Ya probablemente Podemos se destruya como tal, pero crearán otra plataforma que tendrá otro nombre. Pues van a hacer lo que han hecho en Chile, lo que han hecho en Colombia, que es incendiar la calle para que al gobierno de derechas que esté le sea imposible gobernar. Esto es lo que van a hacer. Y eso, bueno, teniendo en cuenta que el país que se va a encontrar, imaginemos que gana Feijóo, ¿no? Y que puede gobernar solo o con Vox, vale, lo mismo da. Sí. El país que se va a encontrar no es un país para esto, que no se han dejado una economía fabulosa, eso es mentira. La economía que tenemos es una economía absolutamente endeudada. La ha dicho don Roberto, Fede. La ha dicho don Roberto y es la verdad, un paro que está en el top de la Unión Europea y es una situación muy, muy difícil de administrar. Por tanto, ahora mismo este gobierno tenía la suerte de que como Comisiones Obreras, UGT y todos, pues estaban, digamos, algunos dicen que estaban apesebrados y probablemente sea esa la palabra o alguna otra incluso peor. Pero estos no salían a la calle. ¿Usted cree que le van a dar a Feijóo seis meses de tranquilidad? Pues no. No. Entonces, en eso está Pablo Iglesias, él sabe que la ciénaga es donde él puede crecer y ahí es donde va a crecer. O sea, que eso de la ciénaga se lo ha escrito usted. Eso sí. Precisamente de donde salió, ¿no? De la ciénaga, ¿no? Y es donde se hizo fuerte. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Vera, ¿no? Y de hecho yo creo que lo comentábamos antes de entrar en el plató, ¿no? Y eso es algo que también piensan desde la misma Génova, ¿no? Ellos hacen sus propios análisis de cómo puede empezar la legislatura, cómo puede encaminarse y ellos saben que van a tener muchísimos problemas. De hecho, incluso barajan con un probable adelanto electoral a dos años vistas. Con lo cual, fíjense si están... O sea, que Podemos piensa que va a haber un adelanto electoral. No, no, no. La propia Génova. Ah, ok. La propia Génova. La propia Génova llega a pensar... Que no aguanta dos años. Que no aguanta dos años o le dan dos años. Suponiendo que es un gobierno de policía. Correcto, sí, claro, claro. Bueno, a ver, tal y como está el sistema de partido en estos momentos en España, salvo que el Partido Socialista se abstenga, Núñez Feijó está condenado a entenderse con Santiago Abascal. O sea, que bueno, yo creo que aquí igual sería al revés, ¿no? Yo creo que aquí no hay otra cuestión que se pueda poner sobre la mesa, ¿no? Pero ellos ya barajan esa opción, ¿no? Ya barajan esa opción porque, claro, es que se van a echar a la calle. Es que la venganza... Yo creo que va a haber una venganza en doble aspecto, ¿no? Va a venir una venganza de esta izquierda rancia encabezada por Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz durante estos 40 días que nos quedan hasta las elecciones. Pero luego va a venir toda la venganza de la izquierda radical y del propio sanchismo, ¿no? Del propio sanchismo. Lo vamos a ver todos los días en la calle. Y además vamos a ver también cómo esa venganza toma cuerpo hasta dentro del propio Congreso de los Diputados. Fijémonos las listas que ha hecho el Partido Socialista. Es decir, bueno, o el Partido Sanchista, como también más conocido últimamente, ¿no? Ha situado en ellas a sus trincheras, es decir, a sus máximos defensores. Yo no entiendo qué es lo que va a hacer el Partido Socialista cuando se den el batacazo el día 13 de julio. Porque si quiere refundarse, como ya dijeron los varones y los antiguos del PSOE en la Fundación Amberes hace un par de semanas, lo van a tener harto complicado. Da la sensación que Sánchez quiera perpetuarse en la oposición. Más allá del tema partidocrático, ¿no? Que es un resorte de nuestra democracia, está la Constitución. A mí lo que realmente me preocupa es la profundidad del grado de deslealtad hacia la Constitución, hacia nuestro marco democrático y de convivencia, en el que están instalados muchos de los dirigentes, especialmente notables en la izquierda, ¿no? Señor Iglesias, de forma paradigmática, pero el señor Sánchez, toda la Esquerra Republicana, el propio PNV que juega a estar, no estar, a disimular, en fin, el BNA. O sea, hay demasiada gente instalada en romper nuestro marco de convivencia, el que nos atalla hasta aquí. Y a mí lo que me preocupa, o sea, no es las guerras de navajas al amanecer entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, pero si son dos personajillos de quinta división regional de, con todo mi respeto, para las ligas inferiores. No, no, es que estamos hablando de que tenemos demasiada gente que está, de forma frívola, despreciando la democracia que nos permite ser como somos, de una manera u otra. Y a mí lo que me preocupa es que no seamos capaces de darnos cuenta de que el problema está justo ahí, desde la deslealtad, jugando a Napoleón, o jugando a enriquecerse, o jugando a mis egos, o jugando a tal, ponemos el pan de la boca, o sea, ponemos en riesgo el pan de la boca de millones de españoles, de nuestras libertades, de nuestras costumbres más habituales, desde tomar una cerveza hasta ir al fútbol, o ir al teatro, o podernos ir quince días a la playa, o ahora con la crisis cuatro. Pero esto está en riesgo, y está en riesgo por la frivolidad de poner, decía el presidente Reagan, siempre estamos a dos décadas de perder la libertad, y la libertad se defiende defendiendo el Estado de Derecho, una España democrática plural, faltaba más, no queremos ser todos iguales, pero hay que defender ese Estado, ese marco de referencia, y en eso estamos.